¡Fuerte el aplauso para la gente! 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 Yo estaba colgado con el video. ¡Qué lindo! ¡Qué malo! Bueno, hablando de socios, te presento un socio que no sé si lo conocés. La última vez que estuviste no estaba acá. No. Soy el nuevo, soy el nuevo del equipo. Igual a Fede lo conozco antes que lo conocí. Por eso mismo, por eso mismo. Estoy diciendo socio en ese sentido. ¿Qué parte no entendiste? Bueno, a Fede lo conozco. Lo conozco desde el año 97. Porque Fede era operador en Radio Esporte 890 cuando arrancó la radio prácticamente. En Radio Universal. En Radio Universal, Radio Universal. Año 90, no, dije 97 antes. Es antes. 92, 93. Por ahí, por ahí. 92, 93. Sí, trabajamos con Son Sol juntos. Exacto. Claro, yo era operador de cancha. Exacto. ¿Y cómo fue esa transformación? Sí, 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 estaba empezando a tocar en realidad. Y nada, es un, tengo, la radio es la empresa familiar. Mi padre es locutor, trabajó muchos años en Galaxia, trabajó en Rocha en radio también, difusora rochense, La Voz de Melo en Cerro Largo. ¿Creciste con eso? Crecí en la radio. Así que nada, tengo lindos recuerdos. ¿Y la música cómo viene? También de ahí, claro. En mi casa había un montón de discos. Entonces, estaba chiquitito ahí el vinilo, giraba y yo estaba ahí. ¿Pero en qué momento vino la guitarra? ¿En qué momento vino la guitarra? La guitarra vino ahí por ahí cuando hice Diego. Ahí fue cuando empecé a tocar, empecé a estudiar sonido, como que nada, me vinieron ganas de empezar a hacer canciones. En el liceo, por ahí. Y empecé en un concurso liceal, llamada Juventudes Musicales. Ese fue mi primer momento ahí de empezar a tocar. ¿Y cómo se armó la banda? Y se armó sobre el pucho ahí con compañeros de la clase y aprovechamos la situación. Y fue muy lindo porque a partir de ese concurso, nosotros participamos en Interliceo, llegué al Damaso, ganamos en el Damaso. Mirá. Vinieron al Damaso bandas de otros liceos. ¿Ya hacías canciones propias ahí o cover? Sí, fue el principio. Mirá. Sí. Y vinieron de otros liceos, como el Damaso era grande, vinieron del 10, me acuerdo, como a otras instancias del concurso. Y ahí cayó Miliano Branciar y cayó el Chamaco, gente que no te va a gustar. Y nos conocimos ahí ya de una. Y pasamos los dos, las dos bandas pasamos a la A. Claro, que ellos venían por el Liceo del 10. Ellos venían del 10, entonces venían a concursar al Damaso contra las bandas del Damaso y otras, de otros liceos porque el Damaso era grande, entonces se centralizaba ahí y llegamos a la final, fuimos a la Sala Verde a tocar y ahí nos ganaron. Ganó otra banda de otro liceo, pero está, quedamos ahí ya. Claro, lindo haberlo vivido para poderlo contar. Claro, qué lindo esos comienzos. No hay adioses ni desencuentros. ¿Cómo nace? Y nace como, ese nombre sale de una canción de socio que tiene ya unos años, del 2015, pero es, digamos, la reflexión de la pandemia, ¿no? O sea, como volver a encontrarse, ¿no? O sea, que a pesar de todo esto te podés volver a encontrar y no es una despedida nunca. Y habla también de los cambios que se están dando, ¿no? Claro. Hace referencia a eso. Claro. No hay adioses ni desencuentros, o sea, es, por un lado, para nosotros es encontrarse con la gente que le gusta la banda y, bueno, y celebrar eso también, ¿no? Y volver a encontrarse. También es una excusa para presentar canciones nuevas. Nosotros tenemos un disco nuevo que está por salir, ya lo terminamos en marzo y ahora están saliendo las canciones nuevas, los singles. Hace poquito editamos una, se llama Despierto, que es la que vamos a tocar hoy. ¿Y cómo se encuentra hoy la banda después de estos dos años de pandemia, con todo lo que eso ha significado? Se encuentra muy bien, la verdad que más saludable que nunca, porque la pandemia, digamos, hizo cambios internos y dejó de ser, digamos que redondió un proceso que era de dejar de ser un proyecto solista a hacer una banda. Entonces aparecieron canciones de los demás miembros de la integración. Y, bueno, este disco nuevo no es solo mío. Pero ya hay más gente componiendo. Fede, el tema de la música, de la letra, tiene que ver mucho siempre con lo que está pasando en ese momento. ¿Es algo que se da o es algo que está destinado así a que la banda componga ese tipo de canciones? En este momento sí, te diría. Quizás antes era como más alguna reflexión personal con L. En este caso, las letras de este disco nuevo salieron de charlas grupales. Las charlas que teníamos mientras ensayábamos, hacíamos el disco y hablábamos de lo que estaba pasando, ¿no? Porque fue un disco bien de pandemia. Entonces, cuando pudimos encontrarnos de nuevo en una sala, empezamos a juntarnos y empezar a hablar de lo que pasaba. Claro. Y de ahí eso empezó a descantar en letras que hablan de hoy. Claro. ¿Y cómo se reparten el trabajo? ¿Siguen trabajando toda la canción entre todos? ¿O de repente uno dice, a mí no me sale nada, seguí la voz? Lo que hacemos es, en este caso fue, hicimos 18 canciones. De las 18 canciones dejamos 10. Y lo que hicieron fue traer, por ejemplo, el baterista. Está bueno eso, tener tantas canciones como para poder elegir, ¿no? Claro. Lo que hicimos fue dejar las que nos parecían como más nuevas, que no tenían un sonido que ya habíamos visitado, digamos. Claro. Como que habíamos hecho un cambio. Y lo que hicimos fue, el baterista, el tecladista, el bajista, trajeron ya como acordes armados, sin melodía. Y sin letra. O sea, ellos dijeron, mirá, tengo toda esta secuencia de acordes, o tengo este campo armónico, y yo iba y cantaba arriba. Una melodía, grababa eso. Y después venía la letra. Y después venía la letra. Y así fue el proceso. ¿Y cómo surge la canción Gris, que es un emblema, o no? Es el estandarte, ¿no? Siempre cierran los espectáculos siempre con Gris. ¿Cómo surgió esta? Esa canción, bueno, tiene un montón de años, ¿no? Claro, sí. Como un sello, aparte, ¿no? Sí, claro. Es como lindo tenerla en el repertorio. Claro. Esa canción la hizo Santiago Carámbula, que era uno de los integrantes de esa banda de Luplas Cano. Ya la traía bastante terminada. Y él ya tenía toda la letra también. Yo lo que hice, por ejemplo, en ese caso, edité la letra, le saqué un montón de letra que tenía porque era larguísima. Edije los pedazos que me gustaban más y modifiqué el estribillo. Pero sí es una canción de él. Y es una reflexión increíble, ¿no? La letra esa. O sea, se transformó en un himno para un montón de gente. Para mí es un placer cantarla siempre. Y nada. ¿Y siempre es el cierre de cada espectáculo? Es el cierre de cada espectáculo. Siempre. Hace un montón de años. Fede, con respecto al público, ¿cuál es el público objetivo del socio en cuanto a edades, básicamente? Es raro porque es como hay desde niños hasta gente de 25 para arriba y gente mayor. ¿Y se heredó ese gusto por socio, por la música de socio? Sí, sí. Hay gente que ya nos cuenta que o se conoció, por ejemplo, en un toque de socio. Son novios, son parejas, tienen hijos. Eso es lindísimo. Y tiene un público súper fiel además. Sí, sí. Sí, como que siempre cuando salimos, no tocamos mucho, pero cuando salimos vienen ahí, están ahí. Entonces es como que nada, está bueno siempre reencontrarse. Claro. Recién cuando arrancaste, allí por arriba hablamos de la pandemia, ¿no? ¿Cómo fue transcurrir la pandemia? Fue extraño porque cada uno de la banda lo tomó, o sea, lo vivió, digamos, diferente. En mi caso, trabajo en publicidad, estaba encerrado en mi casa. Además fue muy extraño porque yo vivo ahí en Riveres, Julio César, que es una zona muy transitada y durante meses fue vivir en un domingo eterno. Mirabas a la calle y no habían, pasaban los cactus. Y era como triste. Después hay compañeros de la banda que solo viven de tocar. Eso fue más complicado. O sea, nosotros hicimos un fondo entre la banda para poder ayudar a los compañeros que no estaban trabajando. Algunos daban clase, también estaban en la misma situación o estaban super poblados de Zoom, ¿no? O sea, clase por Zoom. Claro. Entonces, nada, fue como extraño, fue difícil. Para los músicos es difícil. Contanos de este espectáculo que se va a estar presentando el sábado en la trastienda. ¿Cómo está armado? ¿Cómo se van a presentar? Y bueno, está armado tiene como dos partes, digamos. Por un lado, son esas canciones que el público, el socio, le gustan y necesita escuchar. O sea, tiene ganas de escuchar en vivo hace tiempo. Y por otro lado, están las canciones que nosotros queríamos tocar. Y después están las canciones nuevas, de las que vamos a adelantar bastante. De un disco de 10 vamos a tocar cuatro. O sea, que es casi medio disco. Entonces, no es una presentación formal, pero sí hay como un avance, digamos. Entonces, es como eso. Por un lado, es el encuentro con la gente que tiene ganas de escuchar ciertas canciones. Claro. Por otro lado, están las canciones que nosotros nos hacen, tienen algo hoy para decir. Y por otro lado, esas nuevas. Claro. Pero sí piensan para adelante hacer la presentación formal de todas las canciones. Sí, sí, sí. Creo que va a salir un single más del disco. Y después va a salir el disco completo este año, ¿no? Todo eso va a ser este año. Buenísimo. Y qué lindo lugar, nada más, la trastienda. Esa cosa de tenerlos ahí arriba del escenario, pero también esa cercanía, ¿no? De tenerlos más cerca al público, ¿no? Sí. Sí, divino, divino. ¿Dónde se pueden conseguir las entradas, Fede? Las entradas se pueden conseguir en Habitat. Y supongo que el día también del concierto ahí mismo. Sí, en la web también dice por Habitat, web y también en la sala. Bien. Sábado 14 de mayo, entonces. A las 21 horas. Buenísimo. Bueno, Fede, tenés la guitarra, ya está el micrófono, todo pronto. Vamos a tocar esa canción, que es esa canción nueva. Si me olvido alguna cosita de la letra, perdón. Olvídate. Está todavía sin incorporarla. Está fresco. Está fresco, fresco. Esta canción se llama Despierto. Cambian las distancias, cambia el modo de pensar, cambian las palabras, los temores, la maldad. Cambia el sol, la nieve, también tu corazón. Todo lo que cambia se hace grito en la ciudad. Nada lo detiene, no se puede rechazar lo que nos mantiene. Y hoy luchas por estar despierto, cosechar donde fue desierto, descolgar de la cruz. La verdad, porque el mundo viejo terminó. Cambian los colores, los destinos, tu lugar. Cambian las orillas y su encuentro con el mar. Y que ella no quiere vivir en el dolor. Y hoy luchas por estar despierto, cosechar donde fue desierto, descolgar de la cruz. La verdad, porque el mundo viejo terminó. No será la última vez que esto va a pasar. Lo que alguna vez pensé se vuelve a transformar. Se va el miedo si por fin nos juntamos a cambiar el futuro por venir. Y hoy luchas por estar despierto, cosechar donde fue desierto. Descolgar de la cruz. La verdad, porque el mundo viejo terminó. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Muchas gracias a ustedes. Gracias.